¿Ya puedo iniciar? Ok, el timing inicia en 3, 2, 1, ya. ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué le doy la shift? Ok, bueno, esta rod puede parecer sencilla, pero es todo lo contrario. La ruta en sí es muy sencilla, eso sí lo tengo que decir, pero para optimizar estos pierrones es muy complicado, porque tienes que cuidar mucho tu vida, tienes que evitar mucho los zombies, tienes que cuidar tus balas, porque en serio, son contadas las balas que usamos. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Espérate. ¿Qué pasa si no hay spoilers? Monca es... Este Mario World está raro, pero sí, bueno. Espero que no failen mucho, que le arranje esto de mi parte. Entonces, va a ser un poquito problemático. Voy a tratar de no dar spoilers. Oh oh, RNG... Ok, lo salvé, lo salvé, lo salvé. Bueno, ahí normalmente, dependiendo del RNG, puedes llevarte un daño o dos dependiendo del RNG de los zombies. Pero, si abrimos el menú varias, bueno, dos veces, como que sabemos que... Como que sabemos que el RNG se estabilice, y ya me permite más poder salvarlo. Ok, tuvimos buena RNG aquí. Muy buena RNG. Este, aquí los zombies pueden... Bueno, en esa parte los zombies... Pueden morirse de dos a cuatro la primera zombie que está tirada. Y el zombie puede... El zombie de adelante puede stunearse con tres disparos. ¿Por qué hacemos eso? Para no recibir daño. Aquí tenemos que cuidar mucho, no recibir daño. Por cada mordida de un zombie o cada golpe de un leaker podemos perder unos segundos. No es mucho, pero si queremos cuidar vida... Tenemos que cuidar bastante. Mi estimado es de una hora. Si mal lo recuerdo, yo puse un estimado de una hora. Policía, muerto. Que todos sabemos. Hace dos meses, había este incidente envolviendo zombies. Aquí normalmente los runners, o al menos yo conozco varios que... En esta decena se ponen a replicar los diálogos. En los que me incluyo, porque como que te aburres... Y te empiezas a hablarlo. ¿Es enriquecido a pasarte? ¡No! En serio, ya es imposible pasar incluso más de 53 minutos de este tiempo. Es mucho, es mucho, muy, muy complicado con la run... Bueno, con la... Con la run que he hecho. Aquí. Pese este cardín, Art. Debería ser un poco más de la presión de todo esto. Ahora, vá. Pero... ¡Vámonos! ¡Échale a pasarme del estimado! ¡No! Pero estoy de vuelta por ti. ¡Pero espérate! Ok, listo. Aquí lo que Marvin fue... Lo que nos dijo prácticamente... Es que... Tendríamos que salir de aquí... Y es todo. Y que nos explicó cómo llegó la infección a Raccoon City... Que llegó del incidente de la... De la mansión de Spencer... Bueno, la mansión de... Del primer juego. Y nos dio una tarjeta... Para abrir las puertas de aquí. Bueno, aquí vamos a... Una de las escenas más traumáticas de este juego. La cual vamos a ver, por supuesto. Porque son espirros. Pero el primer Licker. Los trolleé. Fuimos timados. Pero así aquí... Voy a cuidar bastante... Recibir algún daño. Es bastante rápida la run... Si es que se llega a tener buena RNG... Buenos... Dutches. ¿A qué me refiero con Dutch? Es esquivar a los zombies. Oh, shit. Me equivoqué de... De... Suele pasar este. Hay como unos invisible blocks... O píxeles... Que te empiezan a atorar... Y no puedes pasar. Entonces es bastante... Troll. Perdón si se escucha el teclado... Pero es que la verdad... Este juego... Ocupas mucho... Mucho spam de botones. Mucho spameo. Es bueno ver... Que todavía estás... En los vivos. Es como un poco... Cuando vas a entrar... A una puerta... O cuando estás haciendo el quickshot. Hay dos formas de disparar. El normal... Que es... Nada más... Apuntando... Y disparando... Así normal, lento. Y el rápido. Que es el quickshot. Si, ese empecé... ¿Qué? 1323. ¡Cierto! Y aquí... Bueno, lo que le decimos a Claire... Eh... Bueno, le damos el... El horario. El diario de Chris... Que nos dice que no está en Raccoon City. Y ya Leon le dice a Claire... Que tenemos que salir de aquí. ¿Por qué hay problemas conmigo? ¿Por qué mis Raccoon? ¿Por qué mis Raccoon son memes, bro? ¿Por qué mis Raccoon? ¿Por qué mis Raccoon son memes? Feels del ca man Aquí en especifico hay una Un dodge Que tengo bastante miedo de hacer Porque puede llegar a ser Bastante troll Pero es como el minuto 20 Entonces no hay mucho problema ahorita Si, me hubiera ido a mi otro rato En serio? Hay el menú, reset capa Reset Reset por fake Fake runner Ok, aquí normalmente Cuando empiezas a jugar a este juego Ese leaker es muy probable Que te de Pero Haciendo Movimientos precisos Es bastante Bueno, ya no te arriesgas tanto A que el leaker te de Pero no te baja mucho Te baja como a lo mucho 14 de daño Este juego Lo que tiene O como se maneja La vitalidad La vida Es que Cada mordida de zombie En normal Equivale a 30 30 de daño Y iniciamos con 20 Digo, con 200 Entonces Los zombies hacen 30 Los leakers hacen como 14 o 16 Y los zombies Y los zombies del laboratorio Que bajan en 50 Y los zombies del laboratorio Son los más jodidos Pero si Espera no confundirme de ruta Hay veces que me llego a confundir Porque estaba practicando Clear A Y si cambio un poquito La ruta Hasta ahora no he tenido Ningún fallo Muy, muy, muy grave Voy en fine Sigo en fine Este zombie normalmente Me suele morder Y vamos con el puzzle Que extraño Del remake Porque en el remake Da aún más hueva Hacer este puzzle Pero si Este juego A mi personalmente Me gusta más Como Spearwood En El original El 2 remake Como juego Me encanta Pero como Spearwood No Simplemente No, no, no Como que no me atrae mucho Imagina Spearwood El remake En 2K19 Imagínate Ya sientes Señora Moncas Ok Hasta ahora no he recibido daño Si es que algún cuervo No me llega a trollear Una vez me Me stunearon ahí Y fue a Razer Pero así Aquí como ven Tengo que evitar Bastante el daño También Otra parte importante Es cuidar el menú Porque En algunas partes Puede que lo tengas lleno Y Estés debajo de vida Y te vas a tener que esperar A usar ese ítem Para poder curarte Entonces hay que cuidar bastante el menú Hasta ahora solo tengo un slot vacío Y bueno Aquí la escena de la manivela Hay una diferencia entre las otras versiones Y Gamecube En Gamecube Creo Y estoy seguro Que es la única versión que puede saltarte las escenas Como esta En otras plataformas Y versiones No se pueden La versión de Gamecube En RTA O sea En tiempo real Es más Más corta Pero en GameTime Esta es la más rápida La de PC Hay algún Algún softlock Al menos que el juego Crashé por alguna razón Súper extraña No No Aquí no hay Miedo de softlocks Como otros residents Así que Hoy puedes estar tranquilo Con Crashéos Imagínate que se vaya la luz Imagínate Hasta ahora no he recibido daño Lo cual Me hace feliz Porque Significa que no voy a usar mucho vida Está haciendo una muy buena run Imagina ser pibia en maratón Imagina No pagar intender percent Monca es Ok Ahora bajamos la escalera Y vamos a ir de nuevo con el líquido A mi Me suele Pegar la segunda vez Pero esperemos que Esta vez no Uy Licker plucks Uh Si me dio Feels bad man Si es muy probable Que te de una Una de las dos veces Imagina no imaginar Tanto Monca es Ok aquí viene una parte troll Por el RNG Que te puede llegar a tocar Ok Ah una puerta complicada aquí Uy No RNG Ok El RNG no estuvo de mi lado esta vez Imagina Imagina Frases que no imagina Que no imagina No se puede No Es imposible Probablemente me vaya a quedar en Cowshot Si Bueno No hay tanto problema Porque en realidad no ocupo vida Hasta Ir por el first Entonces No me preocupo ahorita De estar en Cowshot Es un poco lento el movimiento Y no puedes hacer Este Giros tan Tan precisos Pero no hay No hay tanto problema En este punto De la run First De que hablas Eso no existe Listo Aquí hay una planta Entonces No había tanto problema Si me llegaban a hacer daño A partir de aquí No me van a hacer mucho El Dogo no me dio Reminder Dogos are best Change my mind Change my mind Sorry about that When I saw the uniform I thought you were another zombie Y quien me diera lo contrario Era Van ¿Quién eres? Ada Wong ¿Y qué estás haciendo aquí? Estoy buscando a algún chico llamado Van Él es uno de esos Repórteres Siempre buscando El primer encuentro Con Ada Aquí Aquí El mejor meme De la run Es Ada Wait El mejor meme O sea Si en el remake Lo ignora Aquí Madre Si Si podía Pero pues Es Ada ¿Qué podemos esperar de Ada? Es de Mexa Primero dispara Y después pregunta Escapa Ada Wait Ah, en serio ¿Es tan meme? Pobre lío Ignorado Feels Batman Y vamos con otro personaje La escena Que más flojera me da Junto con la última De Ada 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 Wait Follow me Nada Aquí no hay Bueno, no No me acuerdo si lo dice aquí Sí, corre bien rápido Ada ¿Es este el chico? Ben Y aquí Lo más divertido Es que Bueno Aquí están hablando con Ben Y le están diciendo que salga O que sí O aquí le está diciendo exactamente ahora mismo Que Ada está buscando A su novio John Que en la versión No me acuerdo Bien si en la versión Remake O sea, en la versión En el versión En el remake Sí dice que viene por su novio Ada O ya lo ignora Completamente Ya no sé que es canon O no El remake O el original ¿Quién sabe Donde se colocan La clave a esta celda? Imagina Que para expandir la saga El remake Es el canon Ahora Pero no estoy Debería dejar Esta celda Esos zombies No son las únicas Que se acercan Por ahí ¿Qué fue eso? Como dije No vivo en esta celda 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 Soy el único copo Que se quedó vivo en esta celda ¿Qué? Si quieres vivir Entonces tienes que ir Conmigo Pero No sé Incluso los libros Te los creo más Que ya me acerco Al monca Es El super monca omega El monca omega Más monca omega De todos los monca omegas Oh shit No What? ¿Por qué cerró el menú? What? Cambié Ahorita Van a ver un poquito Como con la agenda mental En los menús Porque cambié Mis controles Dijo la once No No Pero ese espíritu no es español Entonces nadie tiene inglés aquí Es hispano ¿Serio? ¿Nadie entiende inglés? ¿Y si no me trolearon? ¿Por qué se llama espíritu en español Si entiende en inglés? No me entiende No me entiende No me entiende ¡Es un fin! ¡Es un fin! ¡Es un fin! ¿Crees que podamos llegar a la pestaña a través de esta caja? ¡Dame un boost! ¡Dame un boost! ¡Voy a ver y verlo! Oh, voy un poco atrasado del tiempo Como 10 segundos voy atrasado Si ya dice maratón mexicana Aquí nadie sabe inglés En inglés esta run parece chino LOL Ah, esto se lo llama estrategia Ok, a mí Últimamente Ese dogo Me muerde O me salta Y es bastante jodido Porque pierdo algunos segundos Bueno, aquí normalmente Solo contar 7 Como save strat Pero se puede hacer 7 y medio Bueno, 6 y medio Si, el perro abas Monkres Espero No haber fallado las cajas Porque si las fallo Tengo que bajar el nivel de la presión del agua Y es otra vez bajar Ok, no Es otra vez bajar Mover las cajas Volver a subir Y volver a subir el nivel del agua Y pierdes mucho tiempo Y pierdes mucho tiempo Muchísimo, muchísimo Bueno, y otra vez vamos con otro meme Ada, wait Por 2 No se como le atinó la primera la llave Como entró Y exactamente Llegó hasta allá Pero bueno O sea Es Aida No preguntemos Es Aida Me da miedo hacer el dodge con esta vida Pero bueno Voy a hacerlo Si no me sale GG Pero quien arriesga No gana Oh, cierto También olvidaba Un factor importante Alguien que pueda llegar A también molestar El arron Este leaker Si Te odio Este es el leaker Más probable que te dé Te debe tocar buena rinji Para que no te dé Bueno En base a mi vida Creo que mejor No lo voy a intentar Porque un golpe más Y rip Bueno, no rip Pero voy a estar en cash on Y no quiero eso Sé que aquí voy a hacer Mi old strat Torear a los zombies O también entregarme Que es una Opción muy factible Claramente Porque soy yo Claramente Oh, en serio Ok, aquí tengo Un problema Porque si me agarra este Ok, nice Ok, ya Ya Así es peligro Monka es Monka es Mi intención no era Que me agarraran ahí Pero bueno Bueno Bueno, después el de aquí Es muy simple Dos, tres, uno Encender las Las antorchas O lo que sean Los cálices Ok, aquí Puedo Uy, este zombie Suele Trolear un poquillo Y esta también Incluso más Oh, no me digas Que no Oh, ok Uy No se cayó la zombie Entonces eso me preocupó Porque me podía volver A morder Aquí nada más Pasas alrededor De ellos Y ya Ok, listo Fuera Peligro Ya casi Nos acercamos A las cloacas Oh, no me dio Licker Casi me daba Escena innecesaria Al menos en el speedrun Porque ya nunca vamos a bajar Ni pasar todas esas alas Entonces Nada más es para quitar Unos tiempo En realidad Es muy contada Las veces que pasamos Por una habitación Si dan cuenta Esta es la segunda vez Que entro aquí Y la última Pero sí Es bastante Contado Todo esto Hasta ahora no he fallado Menús Como suelo hacerlo De atorarme Como voy Creo que puedo hacer Un 51 40 O algo así Si es que me toca Si me toca mal laboratorio Puedo hacer un 52 Y algo Espero más que no El otro meme De la run Get away Andele Por querer quedarse ahí Dyslexia Plox Parece que no pudo soportar El estilo Birkins No soporto El estilo Neutron Ben ¿Puedes aún oírme? Ven Ven Answer Si hay niños Aquí tápense los ojos Por favor Reminder Tengo 17 Monca es Ben Bitter Irony The chief of police Co-conspirator Get that sky Make him pay Hang in there Ben En serio En serio Esta escena Me se me hace tan meme Porque ahorita Bueno Deja que pase Se sale Somúnculo Y Leona Se queda mirando ahí Como Ah mira Se murió Mira Oh ya llegó Ada Oh fijemos la atención En ella En lugar de ver Si sigue vivo O algo así O si tiene alguna munición O algo Lo deja ahí Ni siquiera lo ha volteado A ver Todo lo que lleva Ahí tirado Pero esas escenas Están meme Bebe Ay Ada Somos muertos No Se ligan No tiene sentimiento Su mundo es Ada Y ya En serio Es muy meme Esta escena Al menos para mi Sopla de la vida Metelo en arroz Chiste mexicana Creo Es que no lo metieron En arroz Ok Aquí hay un problema Esta cosa El G mutante Puede morirse Tanto de 7 disparos Como de 6 Dependiendo Del posicionamiento Que tengas Con él Entonces Suele Trollear Por sus homúnculos Que se tiran ahora Oh no Oh No 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 Ok se murió de 6 Es que los homúnculos Joden Va santo What Ay casi me dan Otra vez Igual aquí No me hacen daño Desas Hay un disparo Quickshot Entonces Perdí algunos segundos Aquí Todavía no domino bien En el Quickshot Pero Contravoces Que Solo tengo que Apuntar y disparar No tengo Tanto problema Bueno, ahora vemos a Leon reclamándole a Ada como si fueran algo que no son, porque claramente es Leon y se cree Badass. Ok, ¿por qué se subió ahí? Nunca me he pasado de vez en serio, de subirme ahí otra vez. Supongo que para todo hay una primera vez. Oh, otro meme. En serio, el sonido que hace Leon cuando le disparan es tan meme. Siempre me divierto. Bueno, aquí me voy a esquipar la pistola porque hay una escena donde Annette, que es la que está corriendo ahorita. Nos dispara y nos tira el arma. Pero si no tenemos la pistola equipada, no. O sea, sí dispara todavía, pero no nos tira el arma. Y eso ocasiona que no... Que Ada no se demore unos segundos en recoger el arma. No salga mucho tiempo, pero... Si quieres una buena run, tienes que hacerlo. No te muevas. No te muevas. Estás la persona con ese copo, si no me equivoco. Identifica a ti. Ya la verdad es que antes no lo hacía, pero... Ahorita sí. Ada Wong. Ada Wong. He oído ese nombre antes. Ahora me recuerdo. Uno de los hombres de Chicago que vino a asistir al T-Virus. Y otro... Otra escena que odio. Por lo tardada que es. ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Annette Birkin. Mi marido es el hombre responsable por la creación del T-Virus. William Birkin. ¿Qué? John está muerto. Él se convirtió uno de esos zombis. Mi condolences. En serio, porque... Eso es lo que amo de la versión de GameCube. Puede saltar las escenas y no hay ningún problema. Eso es lo que amo de GameCube. Se crea la arma de fuego ultima. Su potencial es aún más grande que el T-Virus. Entonces eso debe significar que la criatura en el Departamento de Policía es... Precisamente... Mi marido William. Y es un hombre. Nada de esto hubiera sucedido si no hubiera intentado robar sus espacios. No hubiera dudado. Porque este juego me odia. Menciono en Resident que no me odia. ¿El Remake? Yo creo, nada más. ¡Todos los demás me crashea! ¡Phil's Batman! Sí, la de GameCube es la más corta. En cuanto a tiempo real RTA. En GameTime... Es esta la más rápida. Lo único mal... O sea... GameCube podría ser la más rápida. Tanto en RTA como GameCube. Pero... Las escenas se cuentan en el... En el... En el GameTime. Entonces es imposible hacer menos de una hora en GameCube. Al menos en Leona. TOTODYLE! Ah! TOTODYLE! Oh! TOTODYLE! Of an Alligator. Si es que han visto Pokémon. EIRA! Y bueno... Recibe un disparo... Y camina... Como si nada... Porque... Es Resident. Porque debe tener sentido... Claramente. Mucho, mucho sentido. El... Y Leon no. ¿Por qué? Porque es el personaje más sobre explotado de Resident Evil. Al Leon no le importa. Él desobedece las leyes de la física y todo. Porque así es el... Oh, ¿en serio? No, pero o sea... A esta parte... No le haces spoilers! No! Spoilers, aquí no! Todavía no llegamos a esa parte. Todo lo demás. Spoilers, no fun. AIDA! AIDA! AIDA, esperen! Ok, aquí voy a hacer lo normal de una run Safe Que es tirar esto Hay una forma de decir que sea más rápido Porque cancela la animación del Del Toto Dial Pero no voy a arriesgarme hoy Es una maratón Oh, ¿en serio le di, no? Estoy explotando el botón de acción Y no, no le da Atácalo con un tipo planta Oye, es una idea Pero no traigo Pokémon, Fields, Batman Lo que menos me gustó del remake Fue que el Toto Dial Es meme Ni siquiera puedes pelear con él Solo es un quick time Solo es un... Una escena Moverte Te caes Disparas y listo No puedes matarlo Eso no me gusta Rip only knife Bueno, no rip only knife Pero... Le quitó el... 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 El reto que era matar al cocodilo Only knife Es que el Resident Evil 2 está... El remake está más enfocado a los... Jugadores... Casuales Bueno, es un intermedio Porque sí... Sí hay muy buenas cosas Garuda... Eh... Mi vida es un meme Eso... Tienes que saberlo desde ahorita Entonces... Todo es meme No, Ida No, Ida Suele atorarte, Ida Entonces puedes quedarte como... 10 segundos atorado ahí Ojalá envenen en la Ida Monkeys Y bueno, vamos con... Con Birkins de nuevo Ya casi Ah bueno Eh... Se me olvidó explicarlo esto Cuando... Antes de ir con el... Crocodilo Estaba en 140 y algo De daño Pero cuando matas al crocodilo Y vas con Ida Y te pone la venda Automáticamente te cura Por eso no... No es necesario... Agarrar vidas en ese transcurso Agarra plantas ni first sprites No, no es necesario Porque Ida te cura Entonces estarías perdiendo tiempo por nada Ah, aquí es bastante sencillo ¿Suelas esperar que se haga manos disparar? Imagina ser mexicano y correr X1 o 4 Imagina Meximan Uno Ok, aquí puede ser... Troll el RNG Ah, voy atrasado de mi PIS Solo algunos segundos Oh, ¿en serio? ¿A qué le apuntó Leon? Por ahora llevo 38 minutos y algo Oh, no Feels Batman Normalmente no agarraría el Fierce Pero ahora sí me toca No agarrarlo Sí, voy bien A pesar de los Fierce Porque... Para esta parte del RNG No debería tener ningún Fierce usado Y ya usé uno O sea Solo debería tener como... 170 de daño o algo así O sea Si acaso de Licker Solo un Licker o alguna... Alguna mordida de algún zombie Que no se pueda evitar O sea, ya no recibo tanto daño Pero vamos Medinamente bien En ese rol Sí, o sea Es lógico Que Ada O sea, si estás herido Ve con Ada Y soluciona Todas tus heridas Ada Así es el poder de la... De Ada No, no es mentira La venda ha tenido salida Sí, el poder del amor ¿Por qué creen que mi vida es meme? No ¿Por qué? Odio que me hagas el Leon No Daño free ¿Por qué apunta ya al Leon? Muy mala batalla Ah, odio que me hagas el Leon A veces como el auto-aim No le importa un carajo O sea, lo que estás apuntando Y apuntase de donde quiere No te matas en mí, Ada ¡Vale! ¡Wale! ¡Vale! Sí, me hizo mucho, mucho daño En lo mejor de los casos No debería haber agarrado Digo, no Debería haber usado el Fierce Pero pues me troleo Y ya no se puede hacer nada Ah, yo creo que sí Hago un 52 No 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 quiero hacer un 52 Y algo Quiero un 51 Bueno, depende de la Y de los Lickers Los Lickers Los odio Los aborrezco Los de laboratorio Pero Solo te despediré Con estos enfermos Ven Salve Te lo dije Es mi trabajo Para mirar a ti Pero Estarás en peligro Si estuvieras conmigo Sé que Solo conocí a ti Un corto periodo de tiempo Me tranquiliza mucho El tema de Ida Realmente disfruto Estar conmigo Ese piano Sé No No puedo Me preocupa De cuidar de a nadie Pero No quiero perderte Nos dejamos este lugar juntos Arranjate Por favor Voy a volver No me Arranjate Ah ¿Por qué giras Esto es el lado? Es más lento Aquí voy a agarrar Las balas Por si Llegas a hacer el caso De que las ocupe Normalmente No las agarras Pero Solo Si llegas a hacer el caso Bueno Otra cosa que tiene También la La versión de PC Es que Puedes cortar La animación De las puertas Y tienes que esperar Hasta un cierto Timing Para abrirlas Porque si las Habrás Así Del filo Como Resident Evil 3 Perdés Más tiempo Que sin Abrirlas O sea Que sin cortar La animación Por eso Que tenemos Bastante cuidado Con el timing De las puertas Bastante Bastante Cuidado Uy Ya casi Se vienen Los leakers Monkers Voy a hacer RNG Blocks Oh no Tengo miedo No 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 Ok Estoy en grave peligro Muy Muy grave peligro Cuando digo demasiado Es que es demasiado No Tengo miedo Aquí no El problema Es de De regreso No Uy Que si me agarré Oh no me jodas En serio Supongo que por tardarme Tanto De girar Tengo miedo De regreso De regreso No hay un Un rebomb aquí Porque en serio Es muy probable Que me muera No No hay en la máquina De escribir No Tengo miedo No En serio Se puede morir La ronda aquí No bromeo No 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 Es en serio Que me agarraron No me dejó Agarrar la vida No Bueno Bueno para estos casos Güey Porque me agarró Güey Esto solo me pasa A mí Nada más Bueno Hay algo que puedo hacer Si es que Si es que me dejan Puedo iniciar desde el laboratorio Desde el inicio del laboratorio Y no me voy a pasar Del estimado Asegurado Si es que me dejan No ¿Por qué me agarraron? Ok Voy a iniciar otra vez Desde aquí Es que igual Hay problemas con tiempo Y eso Pero si Por eso Odio a los leakers Los odio Y ya estaba Por agarrar la vida Pero el leakera Me agarró Y rip No ¿Por qué me mató Güey? O sea O sea Deja de que el leaker Me haya quitado La animación Para agarrar la planta Güey El otro leaker De atrás Saltó Y me mató Güey O sea Por suerte No podía tener Güey No No me pasa Del estimado Tengo buena comisaría Sí No Voy a acabar En una hora y algo Por Este save Spartan fail Spartan fail 117 Nuevo nickname Me pongo experto en fails Y rail link Se quita el rail link 100% real No fake Deal O no deal O sea Y ahora no me dio Es que Vean lo troll Qué fácil que son los Los leakers Hace rato Pasé aquí Y me dio Y ahorita no Deal o no deal Ah Tuvo miedo Reling Tuvo su Su oportunidad Trato o no trato Hablo en serio No es mal nombre Spartan fail O sea Fuera del meme No es mal nombre Ah No saltó Uy Uy Ok Nice O sea Vean lo troll Los trolls Que son estos No tienen idea De cuántos runs Me ha matado Estos leakers Pero bueno Pero bueno Ya estamos fuera De peligro No se No se Por qué no agarró el Modeys ¿Tú? ¿Tú murió a mi marido? Sé lo que estás buscando Otra escena que odio Pero aún más la que sigue de este Este es el legado de mi marido Ahora... ¿Dónde está ese esposo? Me encanta la manera en la que la matan en el remake ¿Sabes a quién estoy hablando? ¿Qué? No sabes nada, ¿sabes? ¡Oh, eres tan gullible! Ella es una de las personas que nos ayudan a perder La única razón que ella quiere es obtener el G-Virus No, es la verdad Descubrié esto cuando revisé una revisión de fondo Ella fue específicamente cerca de John Y se convirtió a su amiga para obtener información sobre Umbrella Eso no puede ser Es la oportunidad de la vida Es la oportunidad de la vida Si no quieres creerlo, no me importa Te vas a morir, por lo tanto Bueno... Pues no quiso RIP Spartan Fail 2019-2019 No se hizo Lo siento, Batman Y así es como... literal... Estuve toda una semana practicando esta cosa, eh... Así es como... Desperdicias una semana completa, eh... Gracias a los leakers, eh... Gracias a los leakers, eh... Así es como... Desperdicias... Tu tiempo... Completo, eh... León Una semana entera... Jugando a esto, eh... Precisamente... Para no fallar, eh... Pero... Creo que a los leakers como que no les gustó, eh... Anette fue correcta... En cuanto a todo... De hecho, me encanta también en el original... Como se mueren los Rados B... Porque la mata a virgins... Ah... Ah... Aida... La cena que más odio, eh... Ah... Ah... G... G... 5... Leon... Es... ... ... ... Just... ... ... Lo único productivo que saco de la semana de práctica... Es que hice... Super Pibi... Quejas... Loca... 117 Kappa... Nuevo deal... Me cambias el nombre si... Rayling no existe más... Kappa... No, ok, ya... Juh... Perdón... Basta de deals... Everything... Goodbye... Aida... 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 ¿Por qué te fuiste? Sí, ya muérete... No me importa... Me quitas tiempo, wey... Aida... 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 Puedo usarlo... Aida... Oh... Tengo... Tengo un problema aquí... Sí, el rol de Sidon Evil 3 es más random... Porque me fui a la derecha, no tengo la viola... Tengo un problema... Mis balas están muy lejos de mi Magnum... Están dos slots abajo y a la izquierda. Ah, yo voy a ir a save. No quiero volver a morir. Sí, el rey 3 es el rey del RNG. What? What? LOL. 5 minutos hasta la detonación. Esperamos que no me trolleé tanto este men. Se debe trollear con sus saltos. La primera fase es bastante sencilla. Es irte a la izquierda y adelante, hacia atrás de él. Dispararle cuatro veces. Ah, no le di el cuarto. LOL. Está bien posicionado. Tengo aún más grandes problemas. Tengo ocho balas. Y solo tengo... No puedo fallar ni una bala. 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 Por eso te odio. ¿Por qué saltas tanto? No. No. Uy, casi disparo otra vez. Deja de saltar. oh shit el poder del guión si voy a sacar mi power up después de ahí ya solo oh casi disparo otra vez oh so close que asco de batalla en serio porque vieron la cantidad de saltos que hizo nunca había tocado eso me quedé una bala de matarlo la meme ron más meme de todo recibe en evil 2 time la meme ron de redos en una maratona solo en speedruns mexico eeeh una hora de 7 fake porque hice save state digo si lo sé en save state es fake mi fake ron fake ronner fake runner hasta el tema me trolea es que solo vean por eso digo que mi vida es un meme y bueno este fue mi ron de resident evil 2 bastante mala por esa muerte todo lo demás creo que fue bastante decente una ron completamente legal nadie vio nada no existió esa muerte la primera entrada al laboratorio jamás existió entonces bueno eh yo me despido sigue ahorita creo legend of Zelda este a link to the past creo creo no estoy seguro no me acuerdo del horario si es que se cambió pero bueno yo fui Spartan Phoenix 117 o Spartan Fail 117 y esta fue mi ron sale men's gracias por ver la ron y esta fue mi ron y esta fue mi ron y esta fue mi ron